Yo solo hago una reflexión, Gasol cuando gana su segundo anillo no ha cumplido 30 todavía y tiene ya 33 para 34, ha perdido 3 años Se le han ido los mejores años de su vida a Pau Gasol Fíjate cómo están los Lakers, que ahora mismo el go to guy, el tipo del que habla todo el mundo es Kendall Marshall Kendall Marshall cotiza al alza desde su llegada a Los Ángeles Lakers El base de 22 años ha vuelto a lo grande tras su paso por la Liga de Desarrollo No encontró oportunidades en la NBA al inicio del curso y aprovechó los meses en la de Ligue a los servicios del conjunto vinculado a los Philadelphia 76ers Allí consiguió llamar la atención de numerosos equipos de la mejor liga del mundo Papá Noel llegó a mediados de diciembre para el jugador de Virginia formado en la Universidad de Carolina del Norte El Lakers quiere mantener las sellas de identidad que le convirtieron en el mejor base de su promoción Lluvia de existencias y efectividad en los lanzamientos de tres puntos Los Phoenix Suns le echaron el lazo en la elección 13 de primera ronda en el draft de 2012 pero pasó sin pena ni gloria por el conjunto de Arizona El año ha comenzado con un reto para Marshall, suplir las bajas de Nash y Blake Para ello cuenta con la confianza de Mike D'Antoni y ya está recogiendo los frutos de su viaje hasta la costa oeste Aunque comenzó jugando poco ya se echó un hueco en la rotación y en su primer partido como titular firmó 20 puntos y 15 asistencias frente a Utah Jazz La batuta de los angelinos está en sus manos Kendall Marshall, el tipo del que todo el mundo habla en Los Ángeles y un posible candidato a estar en el All Star en el partido de jugadores de primer año contra los de segundo año o a ver que eso aún nos prepara la tienda ¡Suscríbete al local! Gracias.